Fuega Villar Yo también me la voy a Me la voy a muy buenos días muy buenos días amigos amiguitos muy buenos días ay mi madre mi gente estamos subiendo para el centro de la isla de puerto rico porque yo también me la voy todos conmigo yo también me la voy a jincar ay mi madre ahora el día 31 todos conmigo se la van a jincar de coquito que guaguita chubito vaya mi gente voy a dejar con música más adelante les cuento algo jueguen villanes música música maestro Cuando nació el niño llamado el Mesías Vida de la Santa Virgen María Vida de la Santa Virgen María Diciembre es el mes, veinticinco el día Cuando nació el niño llamado el Mesías Diciembre es el mes, veinticinco el día Diciembre es el mes, veinticinco el día Cuando nació el niño llamado el Mesías Cuando nació el niño llamado el Mesías Diciembre es el mes, veinticinco el día 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 Mi gente, ya saben dónde estamos, ¿verdad? Estamos en el lago, perdón, en el Salto Collazo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, ¡ay, mi madre! Yo también me la voy a jincar. Está difícil para alinearse ahí, déjame ver cómo yo lo hago. Si no, pues, a la vuelta. El Salto Collazo lo acabo de pasar, mi gente, es que... No había estacionamiento y, pues, no hay tiempo que perder. Estamos por la carretera 111, subiendo para el pueblo de Lares, Puerto Rico, ¿ok? Vamos para Lares. Mientras tanto, no voy a hablar mucho. Los dejo con la musiquita, que está buena. Y el videíto también por toda la carretera. Así que se los disfrutan. Y recuerden, todos conmigo, el 31 de diciembre, yo también me la voy a jincar. Jueguen billar. ¡Música, mister! Jueguen billar. 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 Mi gente recuerden Compartan mis videos Compártalos a cuanta Gente pueda llegar Ok Y Suscríbase en el canal de Lucas también Por favor Se lo pide Chuballe Y recuerden También El 31 de diciembre A las 12 y un minuto Despidiendo el año Todos conmigo Yo también me la voy a Jincar Así Todos juntos Yo también me la voy a Jincar Vamos a recibir el nuevo año Con mucha esperanza A ver si Logramos salir de esto Huracanes Terremotos Pandemia Malos gobiernos Malos gobiernos Etcétera Así que El 31 conmigo Yo también me la voy a Jincar Saludos a esa gente Que me envió el video De allá Creo que No sé si fue de Connecticut Jincándose En la sala De la casa Ay mi madre Canta la guitarra Canta la guitarra Con bonitas canciones Canta la guitarra Con bonitas canciones Vengo de una cepa Que es con robadores Vengo de una cepa Que es con robadores Yo llevo en la sangre Como ven señores Yo llevo en la sangre Como ven señores Aunque se hable Voy con los mejores Aunque sea pequeño Voy con los mejores Vengo de los buenos Que son besadores Vengo de los buenos Que son besadores Vengo de una cepa Que es con robadores Vengo de una cepa Que es con robadores Yo llevo en la sangre Como ven señores Yo llevo en la sangre Como ven señores Yo llevo en la sangre Como ven señores No llevo en la sangre Como ven si no es Ya llevo en la sangre No te apuras también 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 Y a compartir No te apuras también 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 No te apuras 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 también